hola mis chicas como están muy buenas buenos días o buenas tardes bienvenidas al canal para el circular de cbs para lo que viene siendo black friday este circular va a ser válido lo que es jueves viernes y sábado ya saben que la semana que entra tenemos black friday así es que aquí les voy a dejar este pequeño circular a ver qué tal les parece vamos a tener productos completamente gratis ya saben que cada año es cosa decir es que cada año nos da esos productos completamente gratis después de recibir recompensas también si ustedes tienen el cupón de nix y no lo utilizaron guárdenlo para que lo puedan utilizar a ese día si no lo han impreso espérense para que les imprima hasta el día de miércoles de la semana que entra ya saben que pues cada domingo imprimimos los cupones si tú eres de las que imprime los domingos pues sabes que para el domingo siguiente se te vencen pero si te esperas para el día viernes de esta semana para imprimir tus cupones puedes utilizar lo que viene siendo todavía para esas fechas ok es una más o menos por ahí un este un tip ok para que te pueda durar un poquito más ese cupón y puedas sacar ventaja y sacar ese producto completamente gratis pero bueno vamos a empezar por aquí vamos a tener esta secadora de cabello y también es como una enchinadora yo necesito una secadora muchachas yo me acuerdo que tenía y no sé dónde está así es que esta yo la voy a estar comprando esta va a tener su precio de 10 dólares más aparte estará a compra una y recibe 5 dólares en extra packs si ustedes tienen algún cupón de la máquina roja ustedes los pueden agregar aquí para que les salga más económica o puede que completamente gratis no sé qué tal sea la calidad pero si la necesitas como yo siento que no queda mal precio pagar cinco dólares por una secadora vamos a ver qué más hay por acá que hay cuadros dice que ir aquí está uno con el 50 por ciento usando el cup el código wow wow 50 para agarrar el 50 por ciento de estos cuadros ok bueno vamos a seguir por acá aquí vamos a tener lo que viene siendo las paletas las los estuches del la colors o creo lo que viene siendo el paquete está de aquí o lo que viene siendo el were en guayo van a tener su precio de 9 dólares con 99 centavos más aparte están entrando en la promoción a compra uno y recibe 8 dólares en extra packs límite de una sola vez por tarjeta así es que este después de extra packs nos quedará por un dólar con 99 centavos que no se me hace mal el precio igual tienen algún cupón de la máquina roja ustedes lo pueden agregar aquí lo siguiente que tenemos son los estuches pequeños también del were en guayo y también de edo e colors de 4 99 y están en promoción a compra uno y el segundo no perdón compra uno y nos van a estar regresando cuatro dólares en extra packs así es que después de recompensas nos estarán quedando por 99 centavos que también está magnífico ese precio por estos estuches y está perfecto para hacer algún regalo a las maestras a alguna compañera de la escuela de tus niñas de tus niños un regalito de esos y están más que contentas así es que si les recomiendo que los agarren para darle un pequeño regalo a las compañeras o compañeros de la escuela de sus hijos bueno también vamos a tener lo que son los labiales del nix marca nix estos estarán a 2 por 11 98 más aparte está a comprados y recibe 10 dólares en extra packs para este esta semana la nos están dando la máquina roja un cupón instantáneo de 3 dólares de descuento en uno si ustedes esperan a imprimir este cupón o no lo han impreso espérense no lo impriman para que puedan utilizar este cupón si se esperan hasta el día viernes a imprimir o sábado viernes o sábado les va a ir mejor cuesta 11 98 por 2 vamos a estar recibiendo 10 nos quedará a un dólar y 98 centavos que está magnífico ese precio básicamente nos quedarán a 99 centavos cada labial son selectos así es que pongan atención escaneen para que no vayamos a meter las patas ok en caso que ustedes lleguen a imprimir el cupón hasta el viernes o sábado del nix de la máquina roja esta oferta les quedará completamente gratis con ganancia de un dólar y dos centavos así es que si no han imprimido el cupón instantáneo aguántense para que puedan utilizarlo ahí bueno otro producto que vamos a tener también es el paparazzi aquí dice que al comprar un producto vamos a estar recibiendo cuatro dólares en extra packs así es que pues también aquí está otro producto por si les interesa bueno aquí tenemos lo que son las velas del yankee a compra uno y el otro a mitad de precio también tenemos las velas yankee a compra uno y uno completamente gratis parece que son las grandes de 12 onzas vamos a tener las tarjetas de regalo del apobis y van a ser otras otras tarjetas me parece angaza 75 y recibe 25 dólares en recompensa a mi lado derecho vamos a tener los rastrillos del skin teammate a 8 99 más aparte compra uno y recibe cinco dólares en extra packs si ustedes tienen algún cupón de rastrillos lo pueden utilizar aquí combinando el rastrillos el rastrillos del skin teammate con los de chile o venus para que pueda para que les salga un poco más económico este producto estos productos lo que viene siendo chile y venus estarán a 7 99 no sacó a más aparte compra uno y recibe cuatro dólares en extra packs ok ahí está por si quieren hacer esa oferta y combinarla con algún cupón bueno y llegamos a los productos completamente gratis estos unos productos que nos ponen cada año cv es son las pastillas marca cv es esas estarán al precio de 4 dólares con 99 centavos estarán al precio de 4 99 más aparte estarán a compra una y recibe 4 99 de regreso en un extra packs básicamente nos quedan gratis básicamente nos quedan gratis después de recompensa otro producto que también nos va a estar quedando completamente gratis son las toallitas estas del soft baby de bebé estas estarán al precio de 99 centavos más aparte compra una y recibe 99 centavos para atrás así es que después de recompensa nos quedará completamente gratis a traten de checar esas toallitas porque en mi tienda están en liquidación y ustedes saben que cuando hay un producto liquidación que te regresa extra packs no te lo imprime así es que escaneen antes de comprarla para ver que existe al precio de 99 centavos y no más barata ok bueno aquí abajito también vamos a tener las liners de la marca de cvs a un dólar y 19 centavos y también estará a comprar una y recibe un dólar y 19 centavos de regreso así es que después de extra packs estos productos nos quedarán completamente gratis así es que esos son los productos gratis una vez más de este año de cvs vamos a tener aquí en la parte de al lado a compra uno y uno gratis que es estos productos de bueno no sé que sea esta bebida de aquí vamos a tener el cereal a dos por cuatro dólares y tenemos o vamos a tener un cupón de un dólar de descuento en la compra de dos así es que nos quedarán por tres dólares ya saben que si llegan a tener algún cupón digital de papel que sea un dólar en dos puede que se les saca glitch y puede que les quede a dos por dos dólares o a un dólar cada producto lo que viene siendo la espuma del edge y estará al precio de 2 99 y aquí en el circular está marcando que tenemos o vamos a tener un cupón de dos dólares para mandar a la tarjeta así es que después de ese de ese cupón nos estará quedando a 99 centavos aquí al lado vamos a tener los productos de olay bar y wash a compra uno y el segundo a mitad de precio más aparte compra dos y recibe cinco dólares en extra packs otra oferta que tenemos es para el charming ultra de 4 mega rollos esos estarán a cinco dólares con 24 centavos más aparte a gasta 15 y recibe tres dólares en extra packs en la parte de al lado tenemos los es no go y los o detergente a compra uno y el segundo es gratis más aparte compra dos y recibe dos dólares en extra packs a chequeen los precios ya que los precios varían a veces en la tienda un poquito ok y pues bueno mi chicas eso fue todo de este circular de cbs déjenme saber qué les pareció ya saben que siempre ahora sí que el circular es un poquito diferente lo que vienen siendo esos tres días no hay cosas así muy guau qué buenas verdad qué bruta qué bárbara pero pues al menos váyanse por sus productitos gratis aunque pues son cosas que cada cada año nos ponen que vienen siendo lo mismo o si no pues por la el labial que también todo se me hace bien o sea si están bien las ofertas así es que pues si quieren aprovechar o gustan aprovechar tienen algún cupón de cosméticos ustedes lo pueden agregar incluyendo las cajitas de buen guayo el labial y el paparazzi ahí va a estar un poco va a estar bueno para poder utilizar uno de esos cupones ya que pues está genial verdad y qué más qué más esto es todo eso es todo del circular una de las cosas que también me voy a estar trayendo va a ser la secadora ya que pues nos va a quedar a cinco dólares va después de recompensa así es que bueno eso fue todo por el videíto de cbs muchísimas gracias por el apoyo déjenme saber si ustedes piensan ir así piensan ir en la noche ese día o les van a esperar al otro día o qué ustedes déjenme saber si nos vamos en la noche no nos vamos en la noche como te colotas pero bueno yo las dejo que tengan un excelente día una excelente tarde gracias y nos vemos hasta la próxima adiós